Gracias. O sea, tienes que hacer como si te pintaran las pestañas, ¿no? Exactamente. Y poco a poco, a trocitos. Eso es. Tú te vas como pintando las pestañas. ¡Vámonos ya! 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 Vale. El final del todo, yo os voy a explicar una cosa. No acabéis nunca en el final final del todo del ojo. Porque lo que vais a hacer es agachar el ojo. Va a parecer como si tuviéramos un ojo triste. Lo que queremos es realzarlo. ¿Vale? Entonces vamos a acabar. Nada. Tu última pestaña un poquito antes. ¿Vale? Y le voy a hacer un pequeño rabito porque ella tampoco se maquilla mucho los ojos. Pero el rabito lo puedes subir donde tú te sientas, ¿no? Y como tú quieras. Y de grueso como tú quieras. Yay. 画 differentiate Assistance. Y ya می Ay. 30 min Ya. Ya. Una Stress menos Extek